Dios está en cada hoja, en cada rayo de luz Escucha lo que te dice la creación Nos gustan los cielos, viene un trono de cristal Dios es el viento, el agua, la montaña y el coral Es la esencia en lo pequeño, en lo inmenso y lo real Es la vida que respira lo que siempre será No es un juez en las alturas, no castiga ni perdona Dios la ley del universo que todo lo corona En la flor que abre el sol, en el río que no se detiene Dios es la fuerza eterna que todo lo sostiene Dios está en ti, Dios está en mí En el árbol, en la luna, en lo que no puedes ver No hay separación, somos parte del todo El amor es la llave para entenderlo todo No busques a Dios en templos ni en libros de papel Está en la tierra que pisas, en el vuelo del laurel Es la verdad que vibra, en cada ser que respira Es la unidad perfecta, que en el cosmos gira y gira No es un ser aparte, no está fuera de tu piel Es el ritmo de la vida, el fuego que te hace ser Dios es la razón, la naturaleza en su esplendor La libertad de existir en el más puro amor Dios está en ti, Dios está en mí En el árbol, en la luna, en lo que no puedes ver No hay separación, somos parte del todo El amor es la llave para entenderlo todo Es la llama que nunca se apaga El agua que fluye sin fin Es la ley que rige el todo Dentro y fuera de ti Dios es el universo entero No hay pecado, solo ser Cuando entiendes esta verdad Solo puedes florecer Dios está en ti, Dios está en mí En el árbol, en la luna, en lo que no puedes ver No hay separación, somos parte del todo El amor es la llave para entenderlo todo No hay pecado, solo ser Dios en cada rincón, en cada ser, en cada piel Es la verdad que nos une, el principio y el fin también Vive en armonía, siente su poder Dios es lo que somos, lo que puedes ver Dios está en cada hoja, en cada rayo de luz Escucha lo que te dice la creación Dios no está en los cielos, ni en un trono de cristal Dios es el viento, el agua, la montaña y el coral Es la esencia, en lo pequeño, en lo inmenso y lo real Es la vida que respira, lo que existir será No es un juez en las alturas, no castiga ni perdona Dios es la ley del universo, que todo lo corona En la flor que abre, abre al sol, en el río que no se detiene Dios es la fuerza eterna, que todo lo sostiene Dios está en ti, Dios está en mí, en el árbol, en la luna, en lo que no puedes ver No hay separación, somos parte del todo El amor es la llave para entenderlo todo No busques a Dios en templos, ni en libros de papel Está en la tierra, que pisas en el vuelo del laurel Es la verdad que vibra, en cada ser que respira Es la unidad perfecta, que en el cosmos gira y gira No es un ser aparte, no está fuera de tu piel Es el ritmo de la vida, el fuego que te hace ser Dios es la razón, la naturaleza en su esplendor La libertad de existir en el más puro amor Dios está en ti, Dios está en mí En el árbol, en la luna, en lo que no puedes ver No hay separación, somos parte del todo El amor es la llave para entenderlo todo Dios en cada rincón, en cada ser, en cada piel Es la verdad que nos une El principio y el fin también Vive en armonía, siente su poder Dios es lo que somos, lo que puedes ver Oh yeah Oh yeah Dios está en cada hoja, en cada rayo de luz Escucha lo que te dice la creación Dios no está en los cielos, ni en un trono de cristal Dios es el viento, el agua, la montaña y el coral Es la esencia en lo pequeño, en lo inmenso y lo real Es la vida que respira, lo que existir será No es un juez en las alturas, no castiga ni perdona Dios es la ley del universo, que todo lo corona En la flor que abre al sol, en el río que no se detiene Dios es la fuerza eterna, que todo lo sostiene Dios está en ti, Dios está en mí En el árbol, en la luna, en lo que no puedes ver No hay separación, somos parte del todo El amor es la llave para entenderlo todo No busques a Dios en templos y en libros de papel Está en la tierra, que pisas en el vuelo del laurel Es la verdad que vibra, en cada ser que respira Es la unidad perfecta, que en el cosmos gira y gira No es un ser aparte, no está fuera de tu piel Es el ritmo de la vida, el fuego que te hace ser Dios es la razón, la naturaleza en su esplendor La libertad de existir en el más puro amor Dios está en ti, Dios está en mí En el árbol, en la luna, en lo que no puedes ver No hay separación, somos parte del todo El amor es la llave para entenderlo todo Es la llama que nunca se apaga, el agua que fluye sin fin Es la ley que rige el todo, dentro y fuera de ti Dios es el universo entero, no hay pecado, solo ser Cuando entiendes la verdad, solo puedes florecer Dios está en ti, Dios está en mí